Clases de árabe con el árabe. El arte en los temblos mostraba que los egipcios salían en una forma perfecta y tenían un perfecto cuervo. Pero eso no es cierto. Los estudios en los cuervos de las momias que dejaron muestran que los egipcios sufrían de muchas enfermedades y estaban muy gordos. Y sufrían de los diabetes. Y uno de esos ejemplos, la reina Hachipsut. Los científicos aseguraban que ella estaba muy gorda y sufría de perder su cabello. Los foroones son de las primeras culturas que tenían mascotas en sus casas, especialmente los gatos. Ellos pensaban que las mascotas son mensajes del dios. Si te gustaría ir a Egipto, vamos a Egipto juntos. Estoy organizando viajes para Egipto. Y eso es todo para hoy. Así que ya me voy.